Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este canal. Si tú eres nuevo por aquí y no me conoces, yo soy Karen Espejo Makeup y te invito a que veas todo este video y si al final resulta que te gustó o que aprendiste algo nuevo, entonces te invito a que te suscribas en el botón rojo que está aquí en la parte de abajo y no olvides activar la campanita para que no te pierdas todos los videos que tenemos aquí en este canal. Chicas, como pueden darse cuenta y como ya pudieron leer en el título de este video, pues hoy les tengo un maquillaje inspirado en la bandera mexicana sobre todo porque ahorita ya están muy cerquita a celebrar su fiesta de independencia entonces bueno chicas, les traigo esta propuesta que me gustó mucho muchos de ustedes saben que yo no soy mexicana, soy colombiana pero bueno, quería hacer de todas maneras este video porque sé que muchas de las que me ven aquí en el canal son mexicanas y bueno, están ahorita muy cerca a celebrar sus fiestas entonces dije bueno, ¿por qué no hacer un maquillaje con la bandera de México? que hace mucho tiempo además lo quería hacer y dije bueno, esta es la oportunidad perfecta para hacerlo y espero que les guste chicas, así que bueno, empecemos. Para empezar voy a maquillar mis cejas y lo que hago es, ya ustedes han visto, con un poquito de pomada me trazo una línea en la parte de abajo guiándome de la forma que ya tiene mi ceja natural ahí está, miren, recuerden que por lo menos en mi caso siempre me toca alargarla un poquito más y luego hago lo mismo en la parte superior me voy por toda la línea natural y acá ya voy como dándole forma a la ceja, si es que la quiero más ovalada, más alta acá ya le termino de dar como la forma y de últimas hago el inicio para que acá sea muy muy clarito y ya tenga pues poquito pigmento el resto de las cejas la voy rellenando y ya listo chicas, ahora voy a estar pasando con una prebase de sombras esta es de la marca Dolce Bella y esta es en color blanco, me gusta porque esta me ayuda a como quedar la pigmentación de la sombra quede bien bien bonita y pues eso es lo que estoy buscando en este momento así que voy a estar poniéndome en todo el párpado la prebase y luego con una esponjita lo difuminamos voy a estar usando esta paletica que es de BH Cosmetics y voy a estar usando el tono verde más oscuro que tengo que sería este ya sin necesitarle más profundidad ahí vamos mirando si le pongo un negro o bueno y la brochita que voy a estar usando es así planita de precisión pero fíjense que es plana pero esponjocita muy diferente a una lengua de gato que es plana y bien y sin tanto tolita voy a retocar acá el corrector como para verificar que no se hayan hecho ningunos pliegues y bueno fíjense que la voy posicionando a puros toquecitos y eso es todo lo que voy haciendo por ahora no difumino nada, solamente a toquecitos ahí lo voy poniendo y paso a hacer lo mismo aquí en la parte de abajo voy a tratar de dejar esta partecita libre si no ahorita con un copito pues igual lo quitamos con un copito de algodón lo que voy a hacer es posicionar el verde en la parte superior y también en la parte de abajo bueno chicas lastimosamente no tengo un rojo acá este es como el más fuerte pero lo veo bien y es como un naranjita muy fuerte más no rojo así que voy a estar usando el rojo de esta paleta que es la de Jamie Charles y voy a estar usando el rojo este fíjense bueno chicas ya estoy de vuelta las que ven mis historias se pudieron dar cuenta de todo lo que me pasó y por fin ya puedo seguir grabando el aro no sirvió bueno si no me siguen por mis historias en Instagram acuérdense que estoy como arroa karen espejo make up así me encuentran en Facebook, en Instagram, en TikTok en todo lado exactamente igual pero bueno ya por fin vamos a continuar esperamos que no vayan más percances porque me tocó parar la grabación como media hora y yo ¡ay! ¿por qué? bueno ahora sí sigamos entonces lo que voy a hacer es posicionarla como si fuera por la misma línea acá imaginando que el blanco continuó y hacer algo como así haciendo la misma línea recuerden que la bandera mexicana tiene en la mitad blanco entonces por eso voy a dejar ese blanco así voy a pasar nuevamente al verde y voy a empezar a posicionarlo acá en la mitad va a pasar con una brochita de difuminar y voy a, sin pigmento y sin nada voy a difuminar el rojo como para que no se vea tan tan marcado ahora voy a pasar nuevamente la prebase por el pedacito que nos quedó sin sombra nuevamente a ponerme la sombra blanca para sellar todo esto para difuminar esto vuelvo al verde y empiezo a difuminarlo con el blanco como para que el blanco no se vea tan posicionado ahí como tan evidente y lo que hago es difuminarlo difuminarlo con mucha paciencia ya ustedes saben vamos a hacer lo mismo con el rojo lo difuminamos así chicas ahora con un pañito voy a cortar aquí para que se vea súper derechito igual voy a hacer lo mismo en el otro ojo yo le pongo un poquito de agua micelar y también un pañito desmaquillante ambas cosas para que el corte sea más preciso ahora voy a pasar con un delineador blanco y voy a hacer una rayita blanca aquí voy a tratar de que quede gruesita bueno chicas ahora voy a pasar con un delineador negro y me voy a hacer un delineado pues aquí pegadito a las pestañas más o menos para que se vea como un poquito más más de color chicas ahora voy a pasar un esto es como un delineador tiene escarchitas pero son muy muy sutiles a mí me parecen súper bonitas y me lo voy a poner acá en la parte que es como blanca en la parte de arriba tanto como en la parte de arriba como en la parte de abajo solamente me lo voy a poner en la parte que es blanca voy a estar usando este primer que es de la marca Dolce Bella me lo pongo en donde tenga más poritos o más líneas de expresión como para que ahí la base tenga un cubrimiento diferente voy a estar usando esta base que es la de Biri Creation ahora voy a pasar chicas con el corrector voy a estar usando este de Ushas últimamente he usado este y y también tiene buena cobertura pero pues la verdad me encanta más el de Maybeling el de Maybeling lógicamente también es un poquito más costoso bastante más costoso pero no he podido ir a comprarlo y la verdad tampoco es que tenga o sea la verdad se me olvida ya cuando me estoy maquillando es que me acuerdo que no tengo corrector voy a estar usando estos contornos que son de la marca de Miss Cosmetics y voy a estar usando este que es como el tono más clarito y me lo aplico aquí en diagonal a mi orejita y llevando la forma de mi pómulo por aquí abajo como para disimular también la papada voy a usar estos iluminadores también de la marca Engol aquí en la parte superior de mi pómulo como para que quede un brillito súper lindo súper sutil los labios un poquito bueno chicas voy a estar usando el mismo verde y el mismo rojo para lo que es la parte inferior entonces aquí voy a hacer el rojo ahora vamos por el verde y vamos a terminar con el blanco voy a pasar ahora sí con mi máscara de pestañas porque ya mis pestañas están llenitas de todos los colores de las sombras así que esto es como para que se vean un poquito más negras y no se vea tanto la diferencia entre la natural y la postiza ya la postiza la tengo con pegante para que se vaya secando mientras yo me voy poniendo la máscara listo chicas ahora para terminar yo creo que un labial rojo porque he visto que en este tipo de maquillajes las mexicanas usan mucho el color rojo fuerte en sus labios así que eso es lo que voy a hacer este es un labial mate y me lo voy a estar poniendo me huele delicioso listo chicas y como pueden notar así se ve el rojo me parece que se ve súper lindo y en general el maquillaje se ve súper lindo tengo una diadema de así como con rositas negras y rojas y de hecho tiene un velito porque creo que es para otra ocasión pero bueno dije se ve bonita así que la voy a implementar al look y a mí me gustó mucho chicas debo confesarles que fue un trabajo tedioso al comienzo del video no sabía si sí iba a quedar este maquillaje pero bueno lo importante es que sigamos y sigamos practicando chicas no se desanimen y bueno recuerden chicas que todos los miércoles tenemos video nuevo aquí en este canal regalame un me gusta si fue que te gustó el video y no olvides suscribirte aquí en el botoncito rojo y activa la campanita para que no pierdas todos los videos que tenemos aquí en este canal de maquillaje, belleza en general skin care cabello bueno chicas yo sé que no se van a arrepentir así que las veo el próximo miércoles y no olviden seguirme por mis redes sociales me encuentran como arroba karen espejo make up en tiktok en instagram y en facebook ahí me encuentran en todas exactamente igual y por allá también las estaré leyendo chicas 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 Gracias.